En mi oficina trabaja Una rubia platinada Por la forma que me mira De mi está enamorada Un cadente me ha contado Que ansía salir conmigo Yo acepto pero el problema A mi mujer que le digo Que le digo, que le digo, que le digo Que le digo a mi mujer yo que le digo Que le digo, que le digo, que le digo Que le digo a mi mujer yo que le digo Si le digo que hay balance Seguro que desconfía Hay que buscar la mentira Si la rubia está mentira La chica está que se pasa Mañana les juro le hablo Salgo de parra con ella Después que me lleve el diablo Que le digo, que le digo, que le digo Que le digo a mi mujer yo que le digo Que le digo, que le digo, que le digo Que le digo a mi mujer yo que le digo Si le digo que hay balance Seguro que desconfía Hay que buscar la mentira Si la rubia está mentira La chica está que se pasa Mañana les juro le hablo Salgo de parra con ella Después que me lleve el diablo Que le digo, que le digo, que le digo Que le digo a mi mujer yo que le digo Que le digo, que le digo, que le digo Que le digo a mi mujer yo que le digo